El moderno centro de servicios permitirá impartir cada año formación gratuita a más de 20.000 aprendices en las modalidades presencial y virtual, según el director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada. El señor gobernador, el doctor Mauricio, ha entendido la importancia de esta política y conjuntamente con la secretaria de Educación Departamental vamos a formar a 5.000 jóvenes adicionales a lo que ya estamos haciendo en ese programa de articulación con la media. Que 5.000 jóvenes bachilleres de Santander salgan con un título académico, salgan con un título técnico. Para los estudiantes es una excelente oportunidad de fortalecer sus habilidades y conocimientos, además de capacitarse en sectores productivos de la región. Esta infraestructura me pone emocionado porque es que inicialmente el SENA es nuestro segundo hogar. Para nosotros que somos aprendices y estudiantes, ahora podemos aprender cada proceso formativo en un mejor espacio, más condicionado, más adecuado para nosotros y que nosotros sigamos trabajando de la mejor forma. Vamos a formar 5.000 jóvenes adicionales en el departamento de Santander en saberes como ciberseguridad, internet de las cosas, inteligencia artificial, muy especial, muy especial y mucho énfasis me hizo el señor gobernador y comparto su apreciación en código fuente. La inversión en esta fase asciende a más de 25.800 millones de pesos y cuenta con área administrativa, biblioteca, gimnasio, cafetería, oficina de atención al ciudadano y oficina de emprendimiento, además de disponer de 31 ambientes de formación entre convencionales y especializados.